El nombre de Natalie Umaña se ha vuelto viral por estos días gracias a su participación en la Casa de los Famosos Colombia. Esta mujer con 12 años de matrimonio con el actor Alejandro Estrada tuvo un acercamiento bastante intenso con el panameño Melfi, con quien también hace parte de este reality, donde hubieron hasta caricias, besos, pero Natalie ya llegó a un punto donde le dijo que se estaban muy pasados, muy descarados y quieren al parecer parar las cosas y dejar ahí. Sí, Melfi por su parte le dijo que la entendía, que si ella no quería, él sabía respetar. Pero pues afuera hay alguien que está esperando por ella y es Alejandro Estrada. Aunque Natalie ha hablado en algunos momentos acerca de que su relación está en el pasado como si ya hubiese dado por hecho de que va a terminar, hay quienes guardan la esperanza de que ella pueda volver con Alejandro Estrada. Hasta el mismo Alejandro, pues tiene pensado en mente esperarla y hablar a ver qué es lo que está pasando. Aunque Natalie ya ha dado a entender que se ha sentido que su relación ya murió, que ya no sentía lo mismo, que volvió a reír, a sonreír con esta nueva experiencia. Pero una cosa es un reality, otra cosa es la vida real. Cuando salga, ella va a tener que comparar y entender qué vale la pena si un matrimonio o una persona que acaba de conocer. Lo cierto es que lo más probable es que estos dos vuelven porque hasta incluso tienen muchas cosas en común. Tienen una mansión, tienen negocio, ya una vida juntos, amigos en común y es muy difícil dejar una relación así. Para otras personas dicen que Alejandro posiblemente no pueda perdonar esta situación y que pues sienta que fue humillado públicamente porque realmente es así. Y cuando una persona hace este tipo de datos donde todo el mundo lo está viendo porque una cosa es que sea solo tu círculo social que se entere. Pero ya que se entere todo un país y sepa lo que te hicieron, es totalmente diferente. Y ustedes saben que un hombre por muy bueno que sea también tiene su orgullo y a veces es mucho más sensible que el de una mujer. Así que no sabemos qué pasará, no sabemos cuándo salga Natalie, no sabemos si Alejandro va a entrar, pero estamos a la expectativa de si van a volver o no.